Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeune, y aquí les traigo, en esta ocasión, un video relacionado con Transformers, y ahora, en esta ocasión, les quiero presentar lo que es la primera imagen de Transformers Studio Series 86, el Dinobot Sub, y bueno, esta es la única imagen, por el momento, que existe de esta figura. Bueno, podemos ver que solamente es la parte frontal de lo que es el empaque, la caja de este sub, precisamente, bueno, podemos verlo con todos los detalles, como su box art, el nombre del personaje, así como también el nombre de la línea, el nombre de, o sea, perdón, el logo de la película de Transformers, el logo oficial de la franquicia Transformers, los datos del, los datos de qué tipo de figura es, así como también los logos de las jugueteras, por ejemplo, la estadounidense Hasbro, y la japonesa Takaratomi, así como también el logo de Transformers Generations, así como también se puede ver lo que es la clasificación de la edad a la que está dirigido este juguete, y bueno, bueno, esta es la única imagen que existe de este sub, Studio Series 86, bueno, y podemos ver, obviamente, a la figura dentro del empaque de la caja, y bueno, bueno, no tengo nada más que decir, es todo lo que sé de esta figura, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.